el rumbo, ¿no? Bajo el gobierno de Fujimori hubo una guerra, que es la guerra del Cenepa por la cordillera del Cóndor, entre, no es muy recordada hoy día, pero entre Perú y Ecuador, 1995, donde, la verdad es que Perú no tuvo un éxito militar en esa guerra, con un país más pequeño que es Ecuador. ¿Esa fue una de las partes oscuras del gobierno de Fujimori, no ganar esa guerra? Mira, esa guerra se presentó como una gran victoria acá en el Perú, y creo que la mayoría lo creyó. Creo que yo fui el único que dijo en el Perú públicamente que en esa guerra nos había ido muy mal. Yo titulé un artículo que publiqué en Caretas cuando terminó el conflicto que se llamó La peor derrota desde 1879. Pero la mayoría creía que había sido una victoria, influenciados por la propaganda. Ecuador también creyó que había sido una victoria de ellos. Y, paradójicamente, eso fue muy positivo para los dos países. Porque Ecuador, considerando que había tenido una victoria que, digamos, se había sacado una espina que tenía clavada desde conflictos anteriores, llegó a un acuerdo de paz con el Perú, con Fujimori y Maguate en Ecuador, en el año 1998, y se resolvieron nuestros problemas fronterizos que tenían muchísimas décadas. Entonces, paradójicamente, como digo, ese conflicto, que además, digamos, por la zona donde se desarrolló, una zona de una selva muy intrincada, costó bajas, lamentablemente, pero no fue una cosa demasiado extensa ni amplia, paradójicamente, ese conflicto finalmente sirvió para que Fujimori y Maguate firmaran un acuerdo en el 98 que concluyó los problemas que teníamos con Ecuador y que hayamos vivido en paz desde esa época, ¿no? Bueno, son cosas que en el 95 nadie se imaginaba que podían ocurrir, pero que sucedió.